...que establece la ley número 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos para las elecciones generales ordinarias de 2024, a fin de que se reconozca que las organizaciones políticas que están habilitadas para reservar a su conveniencia y oportunidad por decisión autónoma de su máxima dirección colegiada el 20% del total de las nominaciones a cargos electivos a todos los niveles, por ser este el criterio de ley contenido en la número 33-18 y la ley número 20-23 y también en consonancia con los criterios administrativos previamente asumidos por la propia Junta Central Electoral en este sentido. Entonces, en este momento, le damos paso a ustedes, amigos de la prensa, para que formulen cualquier pregunta que los representantes de los partidos estarán pretos a contestar. Comenzando con la fuerza del pueblo, con Manuel Crespo, ¿cuál es la posición de ustedes en torno, si real y efectivamente, como han dicho otros partidos políticos, si esto ciertamente vulnera la democracia y la institucionalidad en la República Dominicana? Mire, a todas luces, este adefesio jurídico lo representa la resolución 13-2023 del Pleno de la Junta Central Electoral. Primero, traspasa las fronteras que tanto la Constitución como las leyes vigentes ponen en manos de la Junta Central Electoral como rectora del sistema del régimen electoral del país, porque trata de imponer de camisa de fuerzas a los partidos políticos y le quita la autoridad que tienen las direcciones, la máxima dirección de los partidos políticos para de manera libre, democrática, decidir cuál es la forma o el método que nosotros internamente podemos utilizar para las reservas. La ley de partidos políticos, el artículo 58, es bastante clara. Se trata del 20% de la totalidad de los cargos electivos de la República Dominicana. Y el artículo 216 de la Constitución también es muy claro. Primero, de forma que no solamente la Junta Central Electoral violó lo establecido en la ley de partidos políticos, que es la única, por cierto, que reza o que versa sobre el tema de las reservas del 20%, sino que también violó, pues, articulado de la Constitución y de la Carta Magna. Es decir, nosotros los partidos políticos de la República Dominicana, sencillamente entendemos que esto es inaceptable. Son decisiones propias de la tiranía trujillista, de esa herencia tirana, con la cual se han manejado históricamente las instituciones de la República Dominicana y ya estamos en pleno siglo XXI, en medio de instituciones democráticas. Y precisamente en medio de una Constitución que fue reformada de manera integral y proclamada en el año 2010, que lo que ha procurado es seguir fortaleciendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, así como también de las instituciones democráticas de la República Dominicana. Nosotros, pues, junto con todos los partidos políticos, vamos a esperar que la Junta Central Electoral pueda volver a su legalidad, y eso es lo que sencillamente queremos, y que se pueda estabilizar el ambiente porque, en definitiva, estamos en medio de un montaje electoral ya a ocho meses prácticamente de las elecciones municipales y exactamente a un año de las elecciones congresuales y presidenciales. De mantenerse, de mantenerse, ¿cuál es la ventaja de un nivel y otro? ¿De qué podría pasar? Mira, nosotros estamos convencidos, este grupo de elecciones políticas, de que la Junta va a coger la reconsideración que hoy depositamos, porque lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de la ley. Lo que estamos reclamando es lo que la propia Junta Central Electoral propuso en el artículo que está ahora figura en la ley 20-23, en el artículo 136. Pues la Junta, no los partidos políticos, quien propuso, en ese artículo que se aprobó modificando la ley 15-19, que no lo decía con claridad, la Junta expresamente y literalmente propuso que los partidos políticos que vayan aliados pueden hacerlo en una, en varias, o en la totalidad de la candidatura en una elección, tal cual lo diga, textualmente, literalmente. Esto no está sujeto a interpretación, o sea, lo que estamos exigiendo es que lo que propuso la Junta Central Electoral se cumpla. Con esa resolución 13-20-23, la Junta se está negando a sí mismo. El ejercicio que hicimos, un grupo de partidos políticos, toda la sociedad civil también presente y grupos empresariales en discusiones que duraron más de, que fueron más de diez reuniones, celebramos, seis meses discutiendo. La Junta Central, en su libro, si ustedes lo buscan en la página 205 y 206, ahí está la propuesta de la Junta Central Electoral, para que no quepa duras. Repito, establece que los partidos pueden ir aliados en una, en varias, o en la totalidad de la candidatura de un nivel eleccionado. Lo invito a que lean esa propuesta de la Junta, que está por escrito, documentada, y que ahora, con esta resolución, la modificaron. Yo pienso que el ejercicio que hemos hecho los partidos políticos, justamente promoviendo el interés de que se cumpla la ley, hace que en su próximo pleno, ellos, y con este documento muy bien fundamentado, que lo invito a que lo lean, lo discutan, porque nuestra objeción no solamente va a dirigir a que se cumpla la ley también, sino también cuestionando la forma en que se hizo. Porque ese documento, esa resolución, se hizo de una forma que fue, para todos los partidos políticos que están aquí presentes, una verdadera burla, porque no se cumplió el debido proceso, no hubo una audiencia, sino que el mismo día que se vencía el plazo, a las 12 del mediodía, horas después, sin haber escuchado a ningún partido político. Y como dando a entender que la resolución ya estaba hecha, que lo único que estaba cumpliendo la formalidad del vencimiento del plazo, emitieron la resolución. Hecho que fue precedido, además, con una declaración del presidente de la República y con una celebración luego del presidente de ese partido y el delegado político. O sea que nosotros creemos que en esta ruptura que ha habido, en este caso de la confianza, porque lo que ha habido una ruptura de la confianza, justamente con este recurso que hemos depositado, se recupere la confianza, porque el tiempo que falta son cinco meses para todos los procesos internos de los partidos políticos que vencen en octubre. Nueve meses para las elecciones de febrero y un año para la de mayo. Y estamos retrasados prácticamente en todo el calendario electoral. Por lo que se requiere, justamente, que se genere la confianza, que se recupere la confianza, porque nosotros queremos que se está justa y no acompañada de ningún otro mecanismo la que monte el proceso electoral. Gracias por ver el video.